Hoy día voy a preparar parrilla casera en el techo de la casa. El día está perfecto para una parrillada. ¡Qué hermosa! ¡Aceres, esto está hermosísimo! ¡Qué linda parrillita, Dios mío! Creo que va así. Seguro, ya. Chicos, cuéntenme cómo están, cómo pasaron el año nuevo. Espero que hayan tenido un hermosísimo fin de año. Y que este año 2023 sea muy bendecido para todos ustedes. Que cumplan todos sus sueños teniendo el mejor año de sus vidas. Recién abrí este bello regalo de bodas. Estoy muy encantado y agradecido con las Yaguas. La verdad, no necesitamos nada más. Es perfecta en todos los sentidos. Hacer parrillas en Suecia es parte de la cultura sueca. Todo sueco hace parrillas los viernes, sábado y a veces domingo. Y eso que Suecia es un país donde hace mucho frío. Pero aún así los suecos comen más parrillas que los peruanos. Un dato curioso. Una vez hice parrillas con unos amigos afuera de la casa cuando la temperatura estaba en menos 25 grados. ¡Una locura, no! ¿No? Así se prende una parrilla. Esta carnecita va a quedar deliciosa. Un día antes aderezamos la carne con ajo molido, ajo amarillo, sillao, mostaza, vino, sal y pimienta. Y la carnecita la vamos a dejar en el refrigerador 24 horas. Ya estamos en acción, chicos. Pochito y chanchito. Esta carnecita de acá, si la dejamos ahí se va a quemar. Lo que voy a hacer es que la voy a elevar a esta altura para que se haga a fuego lento. Ahorita vas a ver el invento que he hecho. Mira el invento que hice. Puse este hilo para que no se caiga la parrilla para allá y colgué este para que se hace a fuego lento. Y coja más sabor porque acá si lo dejo abajo se va a quemar. El mismo aire le da vuelta, ¿ves? Todo un maestro, ¿no? Díganme qué les pareció mi invento. Estoy disfrutando cocinar. Amo esto. Por supuesto no somos profesionales ni nada por el estilo. Pero lo importante es divertirse. Comenten si ustedes también son como yo que les encantan las parrillas. ¡Ah! Esto huele muy delicioso. Ya quiero probarlo. Pusimos también en la parrilla papitas y pimientos. Después de más o menos una hora, a comer se ha dicho. ¡Wow! Esto me quedó espectacular, chicos. No sé por dónde empezar. Todo se ve muy bueno. Llegó la hora de la verdad. Vamos a probar. ¡Provechito! Es más rico cuando se prepara en casa y se puede compartir con toda la familia. ¡Sí, lo que no es muy ideal!